Buenas, acá estamos en otro nuevo video. Hoy vamos a aprender la canción Somos Polvo de Eru Casativa del disco Barre Fauna, lo han pedido en uno de los comentarios, así que es una canción bastante sencilla, ya que hace casi toda la canción, vamos a hacer lo mismo, pero es un trabajito medio largo el tema, tenemos que arpegiar bastante. Así que bueno, vamos a empezar con la canción, lo primero que vamos a hacer es un La menor, lo que nosotros vamos a empezar a hacer es arpegiar ese La menor entre la quinta cuerda y la segunda, lo vamos a hacer. Primero vamos a escuchar como sería, así lo tenemos registrado, ¿no es cierto? La canción hace algo así, a ver... Eso es lo que vamos a hacer durante toda la canción. ¿De qué consta? Como dijimos recién, vamos a arrancar primero con un La menor. Cuerdas 5, 4, 3 y después subimos 2, 3, 4. Ese va a ser siempre el movimiento arpegiado. Igualmente ahora vamos a dejar los tabs. Hacemos el La menor. ¿El La menor cómo lo vamos a armar? Segunda cuerda, traste uno. Tercer y cuarta cuerda, traste dos. Cuerda quinta al aire. Ahora vamos a hacer un La menor bajo Do. Haciendo el mismo arpegio. Cuerda 5, 4, 3, 2, 3, 4. ¿Cómo hacemos? El La menor lo mantenemos y con el dedo chiquitito tocamos el tercer traste de la quinta cuerda. Y ahí estaremos haciendo un La menor bajo Do. Cuerda 1 y 6 no la hacemos sonar. O sea, vamos a ver ver cómo queda. La menor y después junto con el La menor bajo Do. Lo hacemos de nuevo. Ahora vamos a hacer una especie de Si séptima. Vamos a hacer cuerda 5, traste 2. Cuerda 4, traste 3. Y cuerda 3, traste 2. Y la cuerda 2 al aire. Seguimos sin tocar. La sexta y la primera cuerda no la tocamos. Vamos a hacer los arpegios siempre entre la quinta y la segunda. Sería una especie de como armamos el Re, pero lo vamos a armar en la quinta, cuarta y la tercera cuerda. Igualmente vamos a dejar los Tabs ahora. Escuchen cómo sería. Así tiene que sonar. Vamos a escuchar cómo quedarían los tres tonos. La menor, La menor bajo Do y el Si séptima. Tendría que sonar así. Y la última nota va a ser Mi Mayor. ¿Cómo armamos el Mi Mayor? Cuerda 6 al aire, acá sí la usamos. Traste 2 de la quinta y cuarta cuerda y traste 1 de la tercera cuerda. Vamos a usar la segunda cuerda y la primera cuerda no la usamos. Este arpegios va a ser cuerda 6, 5, 4. Salteamos la 3 y hacemos 2, 3, 4. Y vuelvo a repetir. 6, 5, 4, 2, 3, 4. Y completo quedaría así. Perdón. Perdón. Una vez más. Y ahí es cuando empieza la canción. Quise dejar de ser el prólogo. Y cuando vamos a la parte del cono, hacemos un Fa Mayor. Sería... Vamos a hacer el Fa Mayor. La cejilla 1 de la cuerda 6. Vamos a poner todo el dedo en el traste 1. Y vamos a hacer cejilla 2 de la cuerda 3 y cejilla 3 de la cuerda 4 y 5. Y ahí tenemos nuestro Fa. ¿Y ahí qué hacemos? Ahí hacemos un Re Mayor bajo Fa. Sería... Vamos a hacer el segundo traste de la sexta cuerda. La quinta cuerda al aire no suena. La muteamos con la yema del dedo cuando apretamos el traste 2 de la sexta cuerda. La tercera cuerda al aire. La cuarta cuerda al aire, perdón. La tercera cuerda, segundo traste. La segunda cuerda, tercer traste. Y la sexta cuerda no la hacemos sonar. ¿Ven? Levantamos la puga cuando llegamos a la segunda cuerda y la primera cuerda no la hacemos sonar. Entonces sería... La serena... ¿Ven? Así de sencillo. Fa, Re Mayor bajo Fa. Fa, Re Mayor bajo Fa. Ahora vamos a dejar los Tabs. Ahí me equivoqué en la última. Y volvemos a esto. Si quieren, si prestan atención, cuando la canción empieza, una guitarra hace esto. Y la otra, o una especie de charango o algo de eso, hace esto. Ahora vamos a ver eso. Y en otra parte la guitarra hace esto. En la segunda vuelta hace algo como esto. Perdón. Así que ahora vamos a ver eso, porque eso suena más o menos igual, no es tal cual. Así que vamos a ver los Tabs de los acordes, de lo que hicimos recién para esto. Y volvemos para ver esos dos punteitos y los Tabs y listo. Bueno, una vez visto los Tabs de estos... Vamos a ver... y de esto... Vamos a ver... el punteito que hace en la intro es un punteito sencillo. Vamos a volver a escucharlo. Eso lo hace dos veces. Es posicionarnos en el traste 5 de la cuerda 3 y el traste 7 de la cuerda 4. Y ahora vamos a deslizarnos del traste de la cuerda 4, del traste 7 al traste 9. Y vamos a hacer 7 y 9 de la tercera cuerda. Y traste 6 de la cuarta cuerda. Y eso se hace dos veces y empieza la canción. Y después se hace la estrofa y en el segundo pedacito... El segundo punteo que nosotros escuchamos es algo como esto. Lo volvemos a escuchar. Ahora vamos a ver los Tabs de eso. Vamos a hacer la cejilla 5 en la cuerda 1, 2 y 3. Y la cejilla 7 de la primera cuerda. Perdón. Y ahora vamos a hacer cejilla 8 de la segunda cuerda, 5 de la segunda y 5 de la tercera. Y volvemos a morir en el 7 de la primera. Y ahora vamos a hacer cejilla 6 de la segunda cuerda. 6 de la segunda cuerda 5 de la primera volvemos a la 6 de la segunda nos vamos a la 7 de la tercera perdón volvemos a la 6 de la segunda y después hacemos 5 de la segunda 4 de la primera 5 de la segunda 3 de la segunda ahora les voy a dejar los tabs en este pedacito me equivoqué es 6 de la segunda 5 de la primera 7 de la tercera 6 de la segunda 7 de la tercera de nuevo igualmente ahora en los tabs se los voy a dejar bien como es y eso lo hace dos veces y volvemos a hacer lo mismo tengamos en cuenta que yo se los estoy mostrando con una guitarra eléctrica si prestamos atención en el disco suena una triolla con una electroacústica algo así por el estilo junto con un charango algo medio raro no puedo distinguir bien qué es pero es lo más parecido que puede sacar para que ustedes las puedan estar tocando espero que les sirva les dejo los tabs de los que vimos recién y algo para tener en cuenta cuando se acerca al final de la canción que dices cuando dice somos polvo después dice las cenizas de un incendio creo que dice en ese pedazo vamos a escuchar que dice las cenizas de un incendio y ahí hacemos ahí hace es la única vez que cambia el acorde hace un si bemol que sería sexta cuerda no suena primer traste de la quinta tercer traste de la cuarta y tercera y las otras no las hacemos una que suelen solamente esas tres cuerdas es el único momento en donde vamos a hacer esa nota recuerden cuando dicen las cenizas de un incendio cuando la canción ya está por terminar y después termina con el coro el fa mayor que termina así nos posicionamos de una forma muy suave tocando la sexta cuerda armando no es cierto los acordes pero tocando la sexta y la segunda y tercera nada más perdón así que bueno ahora es cuestión de práctica de escucharlos bien no es cierto y bueno yo ya los guié más o menos cómo hacer los acordes cómo hacer las cosas ahora es cuestión de practicarla y escucharla no es cierto para poder pisar bien el tema espero que lo disfruten que les sirva y les vuelvo a repetir acá les dejo los tabs de los que hicimos recién y si les gustó dejen un like suscríbanse en el canal dejen en sus comentarios qué canción les gustaría estén aprendiendo y vuelvo a repetirlo una vez más por más que parezca cansador espero que lo disfruten y que les sirva no es cierto este tutorial un abrazo y nos vemos en un próximo video un abrazo